Desde la semana antipasada, yo tenía un mensaje separado escrito, y yo entiendo que bíblicamente es muy precioso, y su tema es, conociendo los derechos, como hijo de Dios. ¿Cuántos saben que usted tiene derecho como hijo de Dios? ¿Cuántos de ustedes saben que como hijo usted tiene derecho que todo lo de su padre? Imagínense que estaba feliz con ese mensaje, pero el sábado en la mañana empieza a irse la unción de ese mensaje. Yo entiendo que cuando yo leo el mensaje que escribo, que cuando yo leo el mensaje que escribo, yo siento pasión, y eso siento unción, y casi como que me desespero, porque llega esta hora, entonces yo entiendo que el mensaje es de Dios, pero empezó a irse esa unción, ese mensaje. Entonces Dios empieza a atrasar en mi mente otro tema, que me ha hecho sentir una gloria muy especial. Cuando hablamos de frustración, el noventa y tanto por ciento de las ocasiones, nos referimos a las frustraciones humanas. Yo no sé si usted ha oído este tema antes, pero es la primera vez que el Señor me urge para traer este mensaje, la frustración de Satanás, la frustración de Satanás, no estamos hablando de la frustración de usted, no estamos hablando de los problemas emocionales de usted. Créame que usted ha sido invitado por Dios, porque tu mente va a ser abierta en esta tarde. Cuando el Señor empezó a darme los datos bíblicos, yo le dije al Señor, tengo una iglesia muy joven, pero tú capacitarás, tú abrirás las mentes para que puedan entender con un intelecto espiritual el mensaje de Satanás. Créame que usted necesita prestar atención. ¿Cuánto aman la palabra de Dios? ¿Cuánto respetan este lugar como la casa de Dios? Yo tengo una introducción que yo quiero darme a usted. Primero, no sea amigo del pecado. Do not be a friend of sin. Yo quiero que usted me escuche bien. Usted puede ser amigo del pecado, pero no amigo del pecado. Hemos enseñado en Jehová Shalom que adulterio, que adulterio, fornicación, etc., es el fruto del pecado. Que el pecado es la ausencia de Dios en el corazón del individuo. in the heart of an individual. Pero hay gente que es amigo del pecado y amigo del pecado. y yo quiero que usted hable a sufrirme en ese 10 capítulo 3. And I want you to open your Bible to Ezekiel chapter 3. Y mientras usted lo busca, yo te invito a que tú digas estas palabras conmigo. I invite you to say these words along with me. No soy paul de ningún pecado. I have already said you know, in the trunk you put a lot of things away. Pero yo espero que tú no seas paul de mentiras. Well, I hope you are not in trunk of lies. Dice la Biblia. The Bible says. Y yo quiero que usted capte esta palabra. I want you to cap this word. Capte this word. Porque estamos dispuestos a quedarnos solos pero en santidad. Amén. 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 Estamos dispuestos a que usted nos dé la espalda. We are waiting for you to turn your back. Pero vamos a ser santos. Santos. Gloria a Dios. Fuera a lo que es pecado. Si usted no tiene discernimiento de Dios para entender la cosa de Dios oiga esto. Yo no soy paul de ningún pecado. El pecado que viene a mí yo lo denap no me llame por teléfono ni escriba para decirme de tu adulta y de tu fornicación para que yo lo guarde. Porque te voy a llamar y te voy a enfrentar con quien sea. Te voy a enfrentar con quien sea. y si te vas de Jehová Shalom te irá tú solo pero el Espíritu no irá contigo. Oiga como usted conoce lo que es pecado. La Biblia dice huye limpio sin que nadie lo persiga. Si tú tienes un amigo que se va y te da la espalda si tú estás lo persiguiendo es que cuando te miran a ti ven la luz de Cristo en ti entonces te da la espalda el domingo yo prediqué aquí que la santidad es una razón para división y que Jesús iba a traer división si usted no entiende eso se lo explico otra vez cuando usted es santo la tibiana nuestro amigo cuando usted es una persona disciplinada puede indivisir disciplinado no puede caminar contigo los ciegos se hacen amigos del hombre de pecado amenicé o dame un asunto hermano denuncia el pecado levanta su mano levanta su mano sigue conmigo declara la presencia la presencia de Dios que todo pecado lo voy a robinar de morir no voy a ser amigo en el nombre del pecado sigue su pecado declara en amistad entre mi persona y el pecado y el pecado y el pecado te amo te aprecio pero no voy a ser amigo de tu anuntera vive tu comunicación vive tu pecado que viste conmigo fuera todo lo que es que viste conmigo todo lo que es que viste conmigo todo lo que es es el encargo pero creo que ahora lo que puede decir no soy paul de tus pecados fíjese donde está a su lado no soy paul de tus pecados fíjale no soy chismoso no soy paul de tus pecados no soy paul no soy paul no soy paul no soy paul de tus pecados quienes son los que son amigos del pecado quien es él quien es un amigo de los pecados escucha hay gente que te juzga porque entiende que tú eres como él y tú sabes por qué tú lo perdonas porque quizás tú estás pensando en lo mismo y tú necesitas el perdón del hombre porque el hombre está en perdón para cuando tú hagas lo mismo entonces tú también lo perdones entonces están entendiendo esta tarde tenemos que olvidar como usted quiera lo mejor que puede hacer es mirarme con una sonrisa lo mejor que puede hacer es mirarme un beso porque yo más o menos me conozco y cuando yo siento un reparto con el que estoy sintiendo hoy no hay problema no hay problema hay problema no hay problema y vos monta el pierno y vos stand up y vos saludamos al señor esposo de y vos y vos say hello girl y vos Pastor, yo sueñé que tienes una huevo al lado. He said, Pastor, I saw a number of people about a big bus. And there were some people that were kind of but we got to another place. My, my, my. Exactamente. Y vos no lo entiendes, pero los oficiales de la iglesia saben que fue lo que Dios te ha hecho. But the officials know that God spoke to you. Si, pero there are things that God gives you men that it's not necessarily You know, the mailman takes a letter but he can't stop in that way to read it. You don't know what the Lord te ha dicho. There are two or three of you that know. Y me hagan un aplauso a esa manera. La frustración de Sataná Satan's frustration Cuando hablamos de la frustración de Sataná We talk about Satan's frustration Yo quiero que ustedes se gocen en esta tarde Porque Sataná Ha disfrutado tratando de enfermarte a ti Has enjoyed trying to sicken you Pero yo voy a tratar en unos minutos De hablarte De él cuando era luz girl O sea, hablarte de su pasado Hablarte de su presente Y a lo que a él no le interesa A Sataná no le interesa Que la iglesia conozca Cuál es su futuro Cuál es su futuro ¿Cuál es su futuro? Sataná no quiere que usted sepa Cuál es su futuro Porque Sataná es mentiroso Y el padre de mentiras Incluso a ti te asusta Con mentiras Con apariencia Cuando saben que Sataná está destruido Que su futuro ya está escrito Y que es bueno para ninguna parte Denle un aplauso al Señor Si te salen Dice la Biblia En el libro de Ezequiel Capítulo 28 Y esto nos relata Con la gloria Con la hermosura Y con el poder Con que Dios creó un ángel Que se llamó Luzberg Que lo vi protecto En el capítulo 28 Del libro de Ezequiel En el capítulo 28 Dice la palabra Vino a mi palabra De Jehová diciendo The word of the Lord Came to me saying Hijo de hombre Son of man Levanta y engacha La palabra engacha Es demasiado importante Take up a lamentation That word is very important Oye Nosotros Nosotros Pertenecemos Somos creados Para la adoración De Dios We are created For the worship Of God Y aun para recibir Revelación De Dios And also to receive Revelación From God Tenemos que adorar We have to worship Tenemos que glorificar We have to glorify We have to have That lamentation In our prayer That means Cuando tú haces Una adoración When you produce A word Submerged En una tristeza Submerged Pero esa tristeza No es humana Esa tristeza Es espiritual Es cuando se quebranta Tu espíritu Cuando se quebranta Tu espíritu Oigan bien esto Mi hermano Es cuando Dios Empieza a abrir Un lugar en tu mente Un lugar en tu espíritu Un lugar en tu alma Donde va a depositar Una revelación Secreta En parte de Dios A su vida Si usted te vio Eso a la de Dios Antes de una revelación Dios abre Un apartamento Dentro de ti Abre un montón ¿Cómo se llama eso En la computadora Tú tienes que abrir Un lugar para guardar Fire En español ¿Cómo se llama eso? Un archivo Dios abre un archivo Porque la revelación De Dios No viene de Facebook Ni de Twitter Ni de Chisme Bien Esos profetas falsos Profetas Ventilosos Ustedes ven que le dan Una cosa rara Cuando no se cumple Lo que ellos dicen Los profetas falsos Se conocen por eso Primero Miren Mira lo que es Lo que es el pecado Pero para que Ilustrar de esto Por favor Prétenme atención Una cosa es El callo de Dios Y otra cosa Es el trono El trono Es la tierra Lugar de habitar De los hombres El callo Es el lugar santísimo Donde habita Dios Oiga esto La Biblia dice No le hagan a los hombres Lo que tú no tienes Que te hagan a ti Pero oye por qué La Biblia te aconseja Que no le hagan A los hombres Lo que tú no quieres Que te hagan a ti Jezebel Quiso levantar Una calumnia Díganle a este talado Líganme de ese espíritu Diabólico De calumnia